Y que a veces te mata el dolor Que no te deja amar, que te enseñaron a odiar Y que hasta te cambió el corazón Y te dejaron heridas y cicatrices Por culpa de una traición Pero por ti yo mato al que sea Aunque haga una vida en prisión Bebé, tú eres mi bombón Mojada como un ciclón Tú eres una tentación Yo te probé y me enamoré de tu cuerpo Y él te falló y pa' ti ya él está muerto Yo te hago el amor, yo soy un hombre completo Bebecito y tus piernas te tiemblan Cuando te toco y cuando te aprieto Y si me muero mañana Ya llové con tu almohada Que te diga que yo te amaba en tu cama Y que me descontrolaba Y que soy el amor de tu vida Bandido y tú mi bandida Que entre la lujuria y la bebida Yo te dejaba batida y casi a mía Yo te devoraba y me quemaba en tu llama No me importa la fama, tú me amas Y mi nombre te aclama Yo te probé y me enamoré de tu cuerpo Y él te falló y pa' ti ya él está muerto Yo te hago el amor, yo soy un hombre completo Bebecito y tus piernas te tiemblan Cuando te toco y cuando te aprieto Yo te hago el amor, yo soy un hombre completo